La sesión la voy a grabar y después lo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿ya? No se preocupen. Ya. Ya, ok. Muy bien, chicos. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Ya. Muy bien, chicos. El tema de hoy es el tema de áreas. No, disculpen. Ya, nos toca el tema de coordenadas polares. Entonces, ya habíamos hecho el área de una superficie de revolución, ya habíamos hecho la longitud de arco y todo ello. Ya. Vamos a comenzar entonces con la parte de la coordenada polares. A ver, muchachos. Bueno, ¿en qué consiste este tema de coordenadas polares? Es otra forma de enfocar al plano cartesiano. O sea, otra forma de escribir un par ordenado. Usualmente uno está acostumbrado a escribir un par ordenado 1,2 o 3,4. Pero en este caso vamos a dar un ángulo y un radio. Bien, ya. Entonces, comenzamos. Córdenas polares. Ya. Ahí está, chicos. Córdenas polares. Ya. Entonces, como repito, en este caso ya no vamos a hablar de x,y sino vamos a hablar de el sistema r,t. ¿Quién es r? r va a ser el radio. Y este va a ser un ángulo. Ahora, ese ángulo puede estar en sentido horario o antihorario. ¿Qué me refiero horario? Bueno, pues, chicos, más o menos por el sentido común. Horario, como la amanecía, reloj, ¿no? Viene acá, la amanecía, baja, ¿no? Sentido horario o la amanecía de reloj. Ya. A lo mejor sentido de la cámara. Ya. Bueno, si es sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo y si es sentido horario, va a ser negativo. Y el radio, bueno, uno usualmente se ha acostumbrado a manejarlo el radio como que siempre positivo, ¿no? Pero acá en coordenadas polares puede tomar un valor negativo. Vamos a ver poco a poco esa parte, ¿ya? Ya. Este ángulo va a estar siempre entre dos, entre dos ejes, se puede decir. Mira, acá ya no va a haber el eje X y el eje Y. El eje X, ¿cómo lo vamos a llamar ahora? Lo vamos a dar el nombre, el eje X, lo vamos a llamar el nombre de eje polar. Este va a llamar el eje polar. Y el eje Y, vamos a llamarle eje pi medios. Eje pi medios. Ahí está. Ya. Ahora, ¿cómo voy a ubicar, digamos, un punto en este plano complejo, o plano en coordenadas polares? Primero tenemos que buscar una circunferencia. Ya. Para eso vamos a utilizar acá, felizmente, que es de forma virtual, vamos a graficar acá una circunferencia. Digamos así. Ya. Si es un poquito más grande. A ver, un segundito. Ya. Ahí está. Perfecto. Ya. Esto lo voy a trasladar acá. Ya. Esta es una circunferencia de centrado en 0, 0, siempre es en 0, 0, y radio R. Ya. O sea, lo que ven ahí, muy en el fondo, muy en el fondo, pasarlo a a coordenadas cartesianas, saben que esa circunferencia tiene la siguiente ecuación. X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, ¿no? El centro es 0, 0, y el radio es 0. Entonces, tú ubicas esa circunferencia. Y ahora, ubicas el ángulo. Y si el ángulo, digamos, es un ángulo positivo, en sentido anterior, por acá estaría. Entonces, partes desde el origen, que ahorita le vamos a poner un nombre, hasta acá. Este ángulo teta. entonces, acá el de lo O, que usualmente le damos el centro, lleva un nombre acá, que va a ser el polo. ¿Ok? Y el radio va a estar acá. Entonces, este punto que está aquí, sería la intersección del radio con eso de rojo. Ese es el R coma teta. Muchachos. O sea, el teta me representa el ángulo, va a ser el ángulo entre el eje polar y ese eje que estoy trazando. Y y el segmento OA, digamos. OA. Siempre va a ser la referencia al eje polar, o el eje X, como le pueden llamar ustedes. Y el teta, voy a expresarlo en radianes. ¿Qué me refiero a radianes? Que va a ser pi sextos, pi tercios, pi cuartos, dos pi, menos tres pi, etcétera. No puede escribir, profe, 45 grados. No. Nada en grados acá. Todo es en radianes. Pi, 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 full pi, pi. Ya. A ver, ¿qué dicen por ahí en el chat? Ok. Ya. Y es que algo sospechoso, ¿ah? Son un, ah, no, sí son 40 alumnos. Ahí está bien. Ya está en los 40. Entonces, perfecto, perfecto, perfecto. Están todos, me parece. Ya. Vamos a hacer una pequeña observación. Justamente le había comentado sobre el ángulo, que puede ser positivo o negativo. Entonces, vamos a ver cuándo es positivo, cuándo es negativo. Ya. Vamos a tomar esto. como repito, si el ángulo está en sentido antihorario, distinto al amanecerlo, va a ser. ¿Qué es lo que está en sentido antihorario? ¿Qué es lo que está en sentido antihorario? ¿Qué fue? Ya. Ok. Este es el sentido antihorario. Ahí está. En este sentido. Y acá el ángulo va a tener valor positivo, chicos. Y si más bien es el sentido antihorario, está por acá. Y sería esta forma. Disculpen, sentido horario. Este es el sentido horario. Y acá el ángulo va a ser negativo, jóvenes. Negativo. Horario. es eso más que todo. Positivo, antihorario. Negativo, horario. Como las manecillas del reloj. Ya. A ver, para que me entiendas, vamos a hacer acá un ejemplito papayita. Vamos acá a hacer un ejemplo. Y acá ya no hablamos, chicos, de cuadrantes. Directamente, donde está ubicado la expresión y nada más el par. Voy a trazar acá un par de circunferencias. ¿Ya? Un momento. Aunque creo que hay plantillas de... Eso también lo voy a incorporar como el ciclo pasado que incorporé una plantilla en el examen. Para que no estén haciendo ahorita lo que estoy haciendo de uno en uno. Ya. Entonces, el eje polar. Y este es el eje pi medios. Eje pi medios. Ya. Miren. Por ejemplo, supongamos que la primera sea... la primera expresión sea de radio igual a uno. Uno. Ya no le escribo, chicos, toda la ecuación. X cuadrado, mayo cuadrado, igual a uno. Ni el otro que X cuadrado, mayo cuadrado, igual a dos al cuadrado. Solamente escribo el radio. Si pongo radio, sobreentiende que es toda la circunferencia. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo quiero graficar, ubicar el punto uno coma pi cuartos. Tú ves claramente que acá no es que es el X, el Y. El radio es uno y el ángulo es pi cuartos. Pi cuartos, 45 grados. Estaría por acá. Este sería pi cuartos. Entonces, busca la intersección de lo de rojo con el radio uno. Sería este punto. Entonces, este punto está ubicado en uno coma pi cuartos. Nada más. Ese es el punto A. Digamos, tengo otro punto B igual a dos coma menos pi tercios. El radio es dos. El ángulo es menos pi tercios. O sea, en sentido horario. Entonces, si en ese sentido horario menos pi tercios es menos sesenta grados. Un poquito más allá del cuarenta y cinco. Entonces, por acá. Partes del eje pibino va por acá. Menos pi tercios. Y busco la intersección de esto de magneta con el radio igual a dos que es el de azul. Entonces, este punto sería el punto B que es igual a dos como menos pi tercios. Y este es el punto A. y esa es la ubicación de los en bueno, los puntos ubicados en el en el coordenadas polares, ¿no? Muy en el fondo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ustedes ven? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Sí, se entiende, profesor. Muy bien, Yuritzi. Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Están todos. Creo que hay un un alguien más está por acá, pero bueno, en fin, ya, anyway. Ya, entonces, como te decía, el radio en general uno siempre lo toma positivo, pero acá puede ser tomar el valor negativo, ¿no? Profesor, ¿cuándo va a suceder eso? Mire, ya, vamos. Tuve ahora con una pequeña observación, una pequeña notita. Ya. Supongamos que tengo acá una gráfica de esta forma siguiente. Este es el eje polar, el eje primedios, etcétera. Y acá tengo la circunferencia. Ya, hasta ahí. Esto lo me voy a. Ya, ahí está. Entonces, tenemos esa gráfica que muy en el fondo ya no debería graficarlo, pero ya le estoy haciendo más que todo para que ustedes se ubiquen. Y acá trazo, digamos, un cierto ángulo. Ya. Y este punto, digamos, que es r, teta. El de acá. Este es r, teta, r del radio r y teta de este ángulo. Ahora, ¿cómo graficaría, digamos, menos r, teta? Tengo que trazar una, ¿cómo se puede? simetría con este polo, con el centro, ¿no? Que le llamo. Entonces, busco la simetría, sería por acá una prolongación. Y este sería el punto. Este punto que estoy pintando sería menos r, teta. O sea, cada vez que le multiplico por menos al radio, tengo que prolongar que pase por el polo y ese sería el paranómenos r, teta. Nada más, muchachos, eso es todo. Esa es la, ¿cómo se graficaría cuando el r es negativo, ¿no? Ya, vamos a hacer ejemplos. A ver, pero antes de hacer ejemplos, mejor bajo, descargo una plantilla para que no estar haciendo todo esto. A ver, plantilla de coordenadas polares. Ahí está, hay una de estas que es muy buena. Lo bueno que en virtual se puede hacer estas cosas. Ahí también. Bueno, ahí no lo han expresado en coordenadas cartesian, en coordenadas, bueno, en ángulos radianes, ¿no? Lo han puesto así, pero bueno, en fin. Anyway, son las cosas que pasan. A ver, quizás corregimos esto, ¿no? Momentáneamente. A ver, corrigiéndolo acá. Vamos a borrar esto. Era 60-30, ¿no? 60-30, borrando esto. 150. Ya. A ver, si ustedes se acuerdan los ángulos. Memoria fotográfica, chicos, memoria fotográfica. Ya, 60 es pi tercios. Ya, pero esto era 30, ¿no? Era pi sextos. Claro, acá era pi tercios, que era 60. Ahora sí. Acá hay pi medios, 11 a 90 grados. Después era 120 grados. 120 grados es 12 entre 18, 2 tercios. 3 medios. 3 medios. ¿Estás seguro? No, no, 2 tercios. Claro. Y acá sería un sexto más, 4, 5 pi sextos. y acá sería pi. Y más un pi sextos más, más un pi sextos, 7 pi sextos, 8 pi sextos, y acá 9 pi sextos, que sería 3 pi medios. Y acá sería 10 pi sextos, que es 5 pi tercios. 10 pi sextos, 10 pi sextos, 11 pi sextos, 11 pi sextos, y último sería 2 pi, cuando da una vuelta. Ya, eso lo vamos a grabar, ya. Esto lo grabo para que tengan de referencia para otro problema. Ya está. Para no estar así de nuevo. Ya. Muy bien, chicos, vamos a buscar, ya. Supongamos que los radios acá que están es de 1 en 1. A ver, o sea, el más pequeñito sea de radio igual a 1. El siguiente es radio igual a 2. Y el siguiente es radio igual a 3. Estoy simplemente dando un valor, ¿no? Ya, vamos a ubicar estos puntos. Hay que ubicar el punto A igual a menos 3, 5 pi sextos. El punto menos 1, coma pi. El punto menos 2, coma 4 pi tercios. Hay uno más, uno más, ya. D. Y el punto menos 2, menos 5 pi sextos con negativo. Ya. Como todos los radios son negativos, no puedo graficar eso directamente. Tendría que primero graficar cuando es positivo y de ahí el otro. Ya. A ver, vamos a comenzar. Este con, a ver, ¿con qué colorcito? Con magneta, ya. Mira, el de acá, el punto A. Lo que tú ubicas para el punto A, primero ubicas el radio igual a 3 y 5 pi sextos. Radio igual a 3 es el más grande, 5 pi sextos está acá. Este punto que estoy pintando es nada menos que 3, siempre va primero el radio, 5 pi sextos. Pero en el problema dice menos 3, entonces busco paralelo al polo que esté en el mismo radio, en el mismo circunferencia sería él. Este sería el punto A, que sería menos 3, 5 pi sextos. Muy bien. Vamos con otro valor. Digamos esto de color naranja. Perdón, esta naranjita. Ubico primero el radio igual a 1, que sería más pequeño, y pi. Sería este punto. Este punto que ustedes ven es 1, pi. Pero si es el radio negativo, esto se refleja por acá. Entonces, este estaría aquí. Este es el punto B. Ahí está, señores. De forma similar, digamos, a ver, rojo, qué color blanco, digamos, celestito. Este punto que dice, C igual a menos 2, 4 pi tercios. 4 pi tercios, el R igual a 2 es la escena que está al medio. 4 pi tercios es lo mismo que 8 pi sextos. O sea, está aquí. Donde está, está acá. Pero ese es el punto 2, 4 pi tercios. Pero yo quiero con el negativo. Busco su semejante, su reflejo. Estaría por acá. Está aquí. Este es el punto C. Y por último, el punto D, que es menos 2, menos 5 pi sextos. Entonces, el primero gráfico es 2, 5 pi sextos. Disculpe, menos 5 pi sextos. Como es negativo, recuerda que menos 5 pi sextos ¿qué es? A ver, acá una cuentita. Menos 5 pi sextos es menos 5 sextos por 180 es menos 150. Ya, acá los ángulos son todos positivos. ¿Cómo ubicó el menos 150? Ya, el menos 150 tienes que ubicarlo desde acá. Acá hay 30, 60, 90, 120, 150. Desde aquí hasta aquí en sentido horario es menos 5 pi sextos o menos 150. y como el radio es 2 sería acá el del medio. O sea que este par es 2, menos 5 pi sextos. Pero como me piden en negativo, esto busco reflejo con el polo, estaría acá el punto D. Ahí está, chicos. Y es así como se ubican los puntos en el coordenadas polares. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le fue? ¿Queda claro? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok, ok. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Ya. Voy a comentar algo más aquí. Ya, aprovechando este ejemplito que tengo acá, voy a copiarlo para utilizarlo más adelante, ¿ya? Uy, ya. Ahí está. Acá. Y ahí lo dejo para otro más. Ya. También nos podemos dar cuenta de que hay ángulos que lo puedo escribir de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ponernos a pensar una pequeña notita. Una pequeña notita. Por ejemplo, ubiquemos el ángulo, disculpen, el punto 1, pi cuartos. Recuerda que el 1 es el más pequeño y lastimosamente acá no hay pi cuartos. Tendría que ser la mitad de, ¿no? Ya, para no trazar una línea más y que se vea muy extenso la expresión, le voy a poner pi tercios, ¿ya? Entonces, si digo radio 1 que es el más pequeño y pi tercios, sería él. Este sería el punto A. Ahora, ese punto A lo puede escribir de dos formas, o bueno, en sí, infinitas formas puede tener. ¿Cuáles son? Lo primero podríamos decir, mira, este A, bueno, es radio 1, si le pongo negativo, su reflejo con el polo estaría por acá. Este par sería menos 1 como a pi tercios. Pero, si a partir de él yo quiero llegar hasta el punto A, de él tengo que, a ver, controcolorea para que siga y no te. De él tengo que trasladarlo hasta acá en la mitad, o sea, es más pi. De este ángulo que había, le sumo más pi y llego al otro. O sea, en otras palabras, el punto A también se puede escribir como menos 1 pi tercios más pi chicos. Ahí está. Muy interesante. ¿Hay otra forma más de escribirlo, profesor? Sí, jóvenes. Ya. Miren. Este punto, a ver, ¿de qué color? De verde. Ya, azul le pondré. Ya, azul. Ya, miren. Si parto de aquí y doy en sentido horario y esto hasta acá. ¿Qué ángulo sería? Hasta acá es 90 más 30, 120. O sea, que este punto, digamos, el punto de acá de verde también, ese punto también podría escribirlo como 120, que es 2 pi tercios ¿coma quién? ¿Cómo está en el radio 1? 1. Ah, no, al revés. Disculpen. Disculpen. Estoy comentando una pachotada. El radio es 1 y el ángulo es 2 pi tercios. Pero como está en sentido... Negativo. Ajá. Muy bien, gracias. Está en sentido horario menos 1. Ahí está. O sea, este punto que está ahí de verde también lo puede escribir como 1, como menos 2 pi tercios. Es lo mismo que esta expresión, que es menos 1, como pi tercios. O sea, hay muchas formas jóvenes de escribir un complejo. No solamente con... Es siempre positivo, ¿no? También puedo ponerle radio negativo o un ángulo mayor que el ángulo que está ahí, ¿no? De hecho, que este punto A también se podría escribir como A igual a 1, pi tercios más 2 pi. Porque si tú te das... ¿El 2 pi qué significa? Significa que te das una vuelta. Cuando me doy una vuelta es... Llego al mismo ángulo. Bueno, al mismo segmento se podría decir, ¿no? Es algo por el estilo. A ver, para que se entienda. Digamos que acá el ángulo es teta. Ahí es teta. Pero si yo digo más 2 pi, es toda una vuelta. O sea, comienzas de acá y llego al mismo punto. Y esto sería teta más 2 pi. Ajá. O sea, también le podría escribir como el ángulo más 2 pi. No habría ningún inconveniente, chicos. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí están las distintas formas de escribir un número par ordenado. Bueno, en este caso en coordenadas polares, ¿no? Ya, chicos. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hablar de la relación que hay entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Ya, esta referencia todavía no lo necesito. Ya, esto lo voy a dejar más adelante, creo. Aunque creo que ya no lo necesito. Ya, ya, bueno, en fin. Ya. Vamos a hablar de la relación. Vamos a hablar de la relación entre coordenadas polares y cartesianas, porque debe haber una conexión entre ellos. Ya, ¿qué conexión encontramos? Ya, tú sabes que las cartesianas son X, Y. Este es X, Y. Son coordenadas cartesianas. Y ubico los cuadrantes y todo ello. Pero si hablo de R, T, hablo de coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es la conexión entre ellos? Ya, para que se entienda mejor, voy a trazar acá una circunferencia de referencia nomás, porque al final esto no interviene mucho lo que voy a plantear. Ya. A ver, trazo acá el eje X, el eje Y. Ya, ahí está, muchachos. Ya, a ver, lo que hemos hecho ahorita, hace breve momentos, es ubicar, digamos, un punto, que esto proviene de esta circunferencia, que R es el radio y T es el ángulo. Supongo que sea así. Y acá T es el ángulo. Ya, pero ese mismo punto lo puede escribir en coordenadas polares. No, disculpen, en coordenadas cartesianas. O sea, si nosotros vemos acá, trazamos esto es X y esto es Y. Y el radio es la distancia. Entonces, de acá encontramos una relación. La primera relación es que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Ahí está, es la primera relación que tenemos. Ahí está, qué bonito. Ya. ¿Qué más tenemos, muchachos? Ya. A ver, recordando trigonometría, hemos visto ahí la propiedad de coca, caco, coch, cach. Bueno, no sé si te acordarás. Ya. Sí te acuerdo, sí te acordás. Ya. Por ejemplo, ya, comenzamos con coch, cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es el Y sobre sobre el radio, ¿sí o no? Sí. Ajá. Y esto es el seno de teta. Y si despejamos, tengo que Y es igual a R por seno de teta. Ahí está. Justamente estamos encontrando las relaciones. Tengo otra relación también. El cateto adyacente sobre el hipotenusa. El adyacente es el que está al costadito, ¿no? O sea, que tengo acá el teta al costadito de él. Sería X sobre R. Y esto es el coseno. Coseno. Despejando X sería R por coseno de teta, chicos. Ya. Y ahí tenemos las relaciones que nos van a interesar. X y Y. Profesor, son las únicas relaciones. Bueno, estas tres que estoy poniendo en cuadrito son las esenciales. Ahora, de hecho, que a partir de ellas dos se puede, a partir de una de ellas dos se puede encontrar una relación adicional. Por ejemplo, vamos a dividir X entre, bueno, Y entre X, ¿no? Y entre X. Si digo, divido Y sobre X sería R seno de teta sobre R coseno de teta. Se va en el R, te queda seno sobre coseno tangente. Tangente. Muy bien. Entonces, si quiero acá el teta, tendría que utilizar el famoso arco tangente de Y sobre X. Ahí está, una relación más. Ya, chicos, esa es la conexión que hay entre coordenadas cartesianas y polares. ¿Por qué, profe? Porque XY es cartesianas, R es polares, acá Y es cartesianas, R y teta polares. O sea, en un lado tengo en función de R y teta y al otro lado en función de XY. Es la conexión entre cartesianas y polares. Ahí está, como su mismo nombre lo dice. Al finalizar la clase, no se preocupen que les voy a pasar este archivo. ¿Ok? No voy a pensar que el profe no estoy copiando. No se preocupen. Ya. A ver, vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo. O ejemplos. Ya, primer ejemplo, ¿Ya? Vamos a ver, a ver, cómo pasas esta ecuación polar, ¿Ya? Sea la ecuación polar. A ver, R, a ver, comenzamos con unos 6 suavecitos nomás. R igual a 4. A ver, piensen, piensen, que de acá tengo una ecuación en coordenadas cartesianas, ya polares, ya fue ya, en cartesianas, en cartesianas. A ver, que sea XY. Dos minutitos. A ver, piénselo por favor, saca su hojita, inténtelo. Dos minutos, dos minutos. Gracias. 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 ¿Qué figura le salió? Lo había comentado en clase, ¿eh? ¿Mandan canchu? ¿Aló? ¿Están almorzando, chicos? Sí. Ya. Bueno. Recuerda de estas cuatro relaciones. Voy a utilizar la de arriba. Directamente. ¿Qué sabemos? Sabemos que... X al cuadrado más Y al cuadrado es el radio al cuadrado. Entonces, reemplazando, X al cuadrado más Y al cuadrado es 4 al cuadrado. Y esto me representa una ecuación de una circunferencia. Y recuerden que los elementos principales de la circunferencia son el centro. Que en este caso sería 0,0. Y el radio es 4. Nada más. Así de simple, chicos. No tiene nada que derivar e integrar. Nada más. Nada más, pues. Eso es lo que le pregunté. Por eso le di dos minutos. Vamos con otro, ¿ya? Vamos con otro. A ver. Sea la ecuación polar. Y esta ya es un poquito más fuerte, ¿eh? Y esta es para que lo piensen. ¿Cómo sería, digamos, si pongo R igual a 2 seno de teta? Es distinta a las anteriores, ¿eh? Bueno, a las anteriores nada más. Ya, a ver. Como el tiempo nos va... Vamos a tener que volver a ingresar. Ya, mira. Si dice seno y dice R, te trae recuerdos a esta segunda ecuación. Que es Y igual a R por seno de teta. Entonces, necesariamente tengo que aplicar esa propiedad. Entonces, convenientemente de aquí, le multiplico por R ambos. Si le multiplico por ambos por R, sería R al cuadrado igual a 2 por R por seno de teta. Pero, por lo que hemos visto, R por seno de teta es Y. Y X, R al cuadrado es lo que acabo de presentar hace breve momentos como problema. Es X al cuadrado más Y al cuadrado. Operando acá es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2Y. Y esto te trae recuerdos a complementos. Por eso siempre le digo que complementos es un curso vital. Tiene que pasarlo bien. Sería X al cuadrado más Y al cuadrado menos 2Y. Y esto igual a cero. Y completo cuadrados. Más uno, más uno. Y esta expresión es conocida. Entonces, quedaría... Esto sería Y al cuadrado igual a uno. Pero uno es uno al cuadrado. Y también todos pueden decir que es una ecuación en la circunferencia. Circunferencia. ¿Quién sería su centro, chicos? Pero como a uno y el radio a uno. Muy bien. Excelente. Y ahí está. Eso es todo. O sea, si te dan esa ecuación, gráficamente sería de esta forma. Si el radio es uno y el... Bueno, el centro es cero coma uno por acá en el eje Y. Y radio es uno. Sería así. Ah, en virtual sí me sale la... Sí me sale la gráfica. Ya, chicos. Dentro de un ratito... Va... Va... Se me acabó la licencia del Zoom. Dentro de tres minutos... Bueno, un minuto nos van a... Nos van a espectorar. Y le voy a enviar de nuevo el link con la delegada y la delegada...